Esta actividad se realizó desde el sábado pasado, fue como una jornada especial que se pidió colaboración a Cultura. Así que bueno, se fue entre Cultura y el equipo de salud, que fue una jornada extensiva. Más que nada se hizo para también, para hacer el tema de la lactancia materna, ya que nosotros somos centro amigo de la lactancia, hace tres años acreditamos, y para darle una cara nueva al barrio, si se puede decir. Muy importante la lactancia. Es muy importante la lactancia, es lo que nosotros trabajamos diariamente acá, en las conserjerías, en domicilio, acá alucinan a la trabajadora comunitaria, cuando vienen a vacunación, es algo muy importante, y nosotros tenemos que igual empezar a reactivarlo nuevamente, así que vamos a comenzar seguramente después con las charlas y todas estas situaciones. Y también esto nos sirve para que los vecinos también se apropien lo que es el centro de salud, lo empiecen a cuidar. En base a esto se realizó porque hubo muchas como pintadas, grafitis, entonces nosotros, para darle una cara nueva, se pidió esta colaboración. Nosotros continuamos con la vacunación de COVID de lunes a viernes de 9 a 12. Le decimos, por favor, que se sigan acercando porque está disminuyendo. Hemos ido a vacunar a la escuela 26, que es la que nos corresponde. Igual hemos ido a la escuela cercana, a la escuela 52, a la escuela Seferino Namcura, al jardín, entregando los horarios, afiches con horario de atención, que se pueden acercar, que si no vengan a preguntar, que nosotros les damos, les disipamos todas las dudas que tengan. ¿Cuántos servicios médicos tienen aquí? Tenemos la médica generalista, que es la atención de lunes a viernes, pediatría, tenemos psicólogo, tenemos odontología también. Gracias.